Kate Middleton en el camino de la recuperación y el regreso. Según la información oficial y el comunicado de Kensington, los médicos aún no han dado luz verde a su regreso a la vida pública. Sin embargo, nos estamos encontrando con tabloides y diarios británicos y expertos de la Royal Rota, como Rebecca English, que dicen que las salidas privadas de la princesa de Gales son cada vez más. Desde el anuncio de cáncer de Kate Middleton en marzo pasado, Catherine no ha hecho ninguna aparición pública. No volverá a sus funciones hasta que sus médicos le den luz verde. Esto ya lo hemos contado. Pero parece que hay una serie de señales que apuntan a que la princesa podría estar mejor de lo que se dice. ¿Fantasías de la Royal Rota o realidad y lógica? Un portavoz del Palacio de Kensington, según publica Rebecca English, le ha dicho al Daily Mail que la esposa del príncipe William había estado trabajando desde casa en ese proyecto para la primera infancia que ya os contamos por aquí, con el objetivo de alentar a las empresas a implementar prácticas más favorables a las familias. Dicen que todo esto lo ha gestionado sola, desde casa, pero curiosamente Kate Middleton ya no está recluida. Además, aquí ya ni se nombra Ann Merholt. No, no. Es raro. Es muy rara la información, pero efectivamente habla de que Kate Middleton habría sido vista y pillada en la calle haciendo los quehaceres normales como, por ejemplo, ir a la compra. Es alentador observar que varias fuentes me han dicho que la propia princesa de Gales ha sido vista más en las últimas semanas. Esta información, como digo, viene de Rebecca English en las columnas del Daily Mail de hace apenas un día. Después de todo, fue sometida a una cirugía abdominal mayor y luego a una quimioterapia preventiva cuando se detectó la presencia de cáncer. La madre de George, Charlotte y Louise no estuvo presente en la fiesta en el jardín de Buckingham el día antes de la publicación del artículo sensacionalista. Pero su marido pudo contar con la presencia de otros miembros de la familia como su primo Peter Phillips a quien considera como un hermano en ausencia del príncipe Harry. Ojo con esto. Nos señalan la ausencia de Kate en el evento este de los jardines de Buckingham que lideró, en este caso, el príncipe William que no fue la familia de la madre que tampoco estaba en Harry y Meghan pero que se rodeó un poco de los miembros un poco más jóvenes de su familia más cercana. Me llama la atención. Me llama la atención porque se había hablado también había rumores, aunque es cierto que no se llegó a nada de que Kate Middleton había sido vista en esa fiesta. Evidentemente no hay nada. Y ante la llamada de atención por la ausencia de la princesa nos encontramos ahora con que Rebecca Inglis dice que se está ya haciendo una rutina y que eso le llega a ella. A mí me parece que es un poco la típica narrativa de la prensa británica. Dice A diferencia de estos tiempos sombríos estos tiempos últimos el ambiente era alegre en los jardines de Buckingham un agradable soplo de aire fresco que casi le hace olvidar a William por un momento que su padre y su esposa luchan contra el cáncer. De buen humor el príncipe William se tomó el tiempo para tomarse selfies con parte del público. Bueno, hablan de nuevo del tema del trabajo de Kate Middleton desde casa Esto ahora acogen a otro de la Royal Rota pero que trabaja para Hola para la revista Hola Hello Magazine Se, tras haberle informado a la princesa que está muy agradecida a los miembros del grupo de trabajo que han hecho fantásticos progresos en este ámbito durante el año pasado. Ella es una socia muy entusiasta para ella lo importante es la acción es emocionante para ella y es una prioridad para el futuro del trabajo de nuestro centro y cuando lo lanzó realmente desafió a las empresas al ir más allá de lo habitual. Hay otros artículos que hablan de que Kate en este sentido está intentando hacer vida normal y bueno, pues que existen fotografías que no se sabe si se van a publicar que van un poco en la línea de que efectivamente la princesa de Gales acude al supermercado. Bueno, nos lo creemos. A ver, las cosas como son. Harry en su libro dice que mientras vivía en... ¡Ay! No me sale el nombre. En Frogmore Cottage puede ser que de vez en cuando se escapaba al supermercado para hacer sus propias compras. Ojo con esto. Con lo cual yo creo que tampoco sería raro en este caso el ver a Kate haciendo eso. El problema es que está retirada. Recordemos. Y que la Casa Real no dice nada más solo únicamente el comunicado que tiene cáncer y ya está. Y nos la están queriendo poner como que hace salidas privadas. Bueno, en fin. Al final yo creo que les ha venido muy bien en todo este asunto de las elecciones anticipadas en Reino Unido. El adelanto electoral con el único objetivo de que esto y es lo que se está hablando en redes sociales a quien le viene bien es un poco a la familia real británica e incluso a Kate Middleton. ¿No? Ahora en principio ya no tendría excusas para no salir. Me refiero. Si tú en estos momentos ya no tienes digamos otra no sé realmente no puedes por el cáncer que era un poco los motivos de agenda pero luego ahora nos dicen que hay salidas privadas pues ahora yo creo que nadie le podría echar en cara el hecho de que viéramos a esta chica a esta mujer en la calle. Pero claro que sigue llamando la atención y que me parece que esto siguen siendo fantasías animadas de ayer y hoy por parte de los tabloides británicos y la Royal Rota. ¿Que hay especulaciones de que Kate no va a la fiesta de los jardines de Buckingham? No pasa nada. A mí de repente te sale una de estas diciendo que le ha llegado información sobre que Kate está haciendo salidas privadas y que Kate sigue viva. Pues muy bien. Claro yo como digo aquí fallan muchas cosas pero sobre todo la comunicación por parte de Kensington. Bueno me voy a ir a a esto último que lo había avanzado en el anterior vídeo bueno dicen que Kate Middleton la han reportado que la han visto en Italia vaya la salida privada parece que se ha hecho en otro país dice hay un rumor circulando que una limpieza espiritual se está llevando a cabo para remover para quitar un hechizo de magia negra antes de que ella y los Middleton abandonen abandonen Italia dice ella se dice que ella se está curando allí rodeada por su familia con la ayuda de un equipo médico top sin embargo esta información esta información viene de un tweet y debería ser tomada con cuidado claro aquí ya cada uno pone un tweet y ya eso como que tienen que ser verdades absolutas yo creo que evidentemente esto es mentira cogen un poco el rumor no el rumor no eso sí la gente que operó al Papa Francisco ha sido la gente que ha operado a Kate Middleton en este sentido y aquí ya recogimos las declaraciones del médico del doctor en ese sentido ahora yo que a mí me hablen de limpiezas espirituales por hechizos de magia negra ahora recientemente me parece que ha sido Concha Calleja la que ha contado el asunto de la habitación del pánico de Carlos III y Camila bueno pues misterios un poco de la realeza pero también un poquito de ciencia ficción en todo esto ahora que para ciencia ficción los de la Royal Rota con sus informaciones si me preguntáis yo no me creo para nada que Kate esté haciendo salidas privadas vaya al supermercado quede con las amigas se vaya a tomar un café no me lo creo y lo tengo que decir fotos vídeos a ser posible que no contengan inteligencia artificial y a partir de ahí pues entonces empezaremos un poco a creernos las cosas o a darles veracidad nada más opiniones en comentarios suscribiros campanita un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí en el canal secundario gracias por estar ahí gracias por veracidad